Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sale Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a mí te agobian Él las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay tormenta muy negra que Dios no la calme ¡Gracias por ver el video! 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 Para mí, para mí. Para mí, para mí. El Señor está pasando por aquí. Y el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Y seguro Él te quiere bendecir. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Y Él está pasando por aquí. Y Él está pasando, está sanando. Y Él está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Por aquí, por aquí ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! Jesús el Cordero sin mancha, dedicado a las cosas del Padre, el Hijo de Dios encarnado, el Vientre de Santa María. ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! 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 ¡Viva el Rey Gracias por ver el video Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de bendigar cualquier amor Si conocieras como te amo, como te amo Serías más feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras como te busco, escucharías más mi voz. ¡Suscríbete. 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 Renuévame. Señor Jesús. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias, Jesús. No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustias que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la oye Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a mí me amobian y las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los había desplazados Que yo los había desplazado Gracias por ver el video. 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 Y 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 Llenará tu amor a plenitud, ya no me hace falta nada como me dudas tú. Al alejarme del mundo, un día al fin yo he encontrado el amor verdadero que nunca me va a fallar. Y me di cuenta a tiempo de que allí estabas tú, el amor de mi vida eres tú Señor Jesús. Y me di cuenta y llenará tu amor a plenitud, ya no me hace falta nada como me dudas tú. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. 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 Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Jesús, estoy aquí. Jesús, estoy aquí. Jesús, estoy aquí. Jesús, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente, Jesús, estoy aquí. Ay, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste. Y hoy vives en mí. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos, Jesús. 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 Cuál es mi camino, Señor. ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. ¡Gracias! No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueve el infierno tan temido Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Que aunque no hubiera infierno tan temido Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me tienes que dar porque te quiera Música Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que te amoriste por mí. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tu Señor vivirás en mí. Yo creo que tu Señor morarás en mí. Yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre, para siempre Señor. Yo creo en tu resurrección porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidaste mi vida mejor que yo. Yo creo que tu Señor morarás en mí. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque tengo tanto, 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 tanto para entregar. Yo creo en tu resurrección porque yo no en mí. Yo creo en tu resurrección, no en mí te ayudarás. Yo creo en tu fuerza de tu vida. Yo creo en tu fuerza de tu vida. Yo creo en tu vida. Creo que donde sobrándo el pecado, sobrándo más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el ciento por uno. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Concédeme, Señor, adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu Y a la luz de tu verdad Que mi adoración Sea más que mis palabras Que brote como un río Desde el centro de mi corazón Que mi adoración Trascienda este momento Incesante en el tiempo Vital y necesaria Como mi respiración Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Recibe, Señor, mi adoración Como el mar acoge al río En un abrazo total Donde el río desaparece Haciéndose agua del mar Que mi adoración Que mi adoración Resulte de tu agrado Bendito Padre amado Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración Sea mi modo de vida En santidad y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron muchas Para mí Para mí Para mí Para mí Porque tú Eres mi fuente Y Porque tú Gracias por ver el video. 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 Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, mi deseo. Es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, mi deseo. Quiero más de ti. Más de ti. Tu presencia. Mi deseo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de 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 ti. Más de tu presencia. Vivo de ti. Viviendo en mí. Siente, desciende espíritu. Siente, desciende espíritu. ¡Gracias! 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 Estabas todo mi interior, cuando llorando te busqué, tú me esperabas, eres fiel. En el frío busqué calor, en la prueba consolación, cuando mi fe ya no aguanto más. Cuando llorando, quise gritar, ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú, Señor. Señor, me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Señor, me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Tómame en tus brazos, mi Jesús, y nunca me sueltes. No, 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 no. Sáname, sáname, Señor. Ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Permíteme saber, Señor, que siempre has estado ahí, siempre has estado ahí para sanarme. Cuando estoy herido, para levantarme cuando caigo, para darme nuevas fuerzas cuando me siento cansado. Ahí, ahí estabas tú, Señor, siempre, en todo momento, en todo momento de mi vida estabas tú. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor borras todo mi dolor. Eres siempre fiel amor. Nunca, nunca me dejas Nunca, nunca me dejas Solo amor has tenido para mí, Señor Y me sanas, me restauras Tú me haces una nueva criatura Solo contigo quiero estar, Señor Para siempre Solo contigo quiero estar, Señor Para siempre Como tú Espíritu Santo Necesito tanto Tu amistad Señor Enruga-me janto Muéstrame el camino De la felicidad Mi corazón Es como olas del mar Solo la voz de Jesús Las puede calmar Espíritu Santo Haz de mí un altar Donde mi Salvador Tenga placer de habitar Espíritu Santo Espíritu Santo Haz de mí tu altar E se neste me canto Me ves reír ou jurar Es porque te amo Es porque te amo Mais e mais Espíritu Santo Espíritu Santo Haz de mí tu altar E se neste me canto Me ves reír ou jurar Es porque te amo Es porque tengo paz Mi corazón Es como olas del mar Solo la voz de Jesús Las puede calmar Espíritu Santo Espíritu Santo Haz de mí un altar Donde mi Salvador Tenga placer de habitar Espíritu Santo Haz de mí tu altar E se neste me canto E se neste me canto Me ves reír ou jurar E se neste me canto Me ves reír ou jurar Es porque te amo Es porque te amo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Haz de mí tu altar E se neste me canto Me ves reír ou jurar Es porque te amo Me ves reír ou jurar Es porque te amo Mas e mais Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Haz de mí tu altar E se neste me canto Me ves reír ou jurar Est porque tenho paz É porque tenho paz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.